La Cúpula Transformación fue una petición expresa de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Esta obra se llama Cúpula Transformación porque representa toda la energía, la transformación y el movimiento que se vive en cualquier espacio de América. A partir del viernes 17 de abril, la obra de Pedro Trueba acompañará las reuniones de los miembros de la Comisión Interamericana de Seguridad Social en el Auditorio Benito Coquette de su sede en San Jerónimo. Fue todo un reto, no todos los días contamos con un lienzo de más de 500 metros cuadrados, un lienzo semiesférico y pintar y representar a más de 15 metros de altura. Todo un reto, todo un desafío, plasmar la energía, el movimiento y la transformación, como te decía, que se vive en el espacio más mínimo y recóndito del continente americano. Viendo la obra, mi concepto fue que todas las líneas aleatorias trazadas al azar representan la energía en América. Los espacios plenos de color dentro de esas líneas representan el momento en el que el hombre hace suya esa energía y se vuelve capaz de crear y de transformar. La entropía, el caos y la incertidumbre forman parte esencial de la obra. Todos los signos aleatorios dispersos en toda la obra representan ideas. Noticias 22, Irma Gallo.